porque ya vamos a empezar exacto ya no va a ser botón check muchachos nos vamos aquí y estamos aquí con mi queridísimo zorro ya saben yo soy dogma y vamos a ver esta partida carvagris contra capo en losers round 2 el que pierde aquí se queda ya se quedó zorro murió se murió para la última oportunidad a quien le vas tú si es de una mira quiero decir quiero decir cabo ya quiero decir que lo haréis porque por un poco por underdog pero a mí me gusta mucho capo y alzamos de capo no yo le voy a acá a mí me gusta mucho aquí vemos a capo contra aunque te robó el nombre cordobal por lo alto me lo volvió por todo al falta desgraciado es tratando vemos aquí las que ambos están tratando de intelectual a ver lo que quien agarra el control del stage por momento no tiene carvagris y te digo una broma entre los machos más fastidioso que yo he visto en este juego es contra pica tú literalmente te duerme contra pica chile a chaocheo cualquier personaje bueno yo creo que el juego de combo es una locura y si realmente tú no te puede hay los gorditos son una piñata para pica chile fue una piñata bueno que debemos este mismo contra pica chile a este mismo varios bachers seguidos y bueno con versiones complicadísima no sé en verdad que tengo que analizar mucho esta partida bueno hay mucho que analizar porque terminó muy rápido un análisis rápido siempre es mejor que no analizarla exactamente pero que no analizarla el porcentaje no parece favorable para nadie por el control del stage mucho para carvagris en general no en un caso siempre va a tener un patrón de control del stage y sobre todo a estamos acá porque no le gusta mucho interactuar realmente vamos aquí era buscando la patada y buscando el tufre buscando el salto una de las dos la bombita interesante uy ahí con el con el fer haciendo el daño otra vez el fer se lo lleva y se consigue reclamar es esto el bueno de cordobal el facapo vamos a decirle gordobeta que vamos a decirle gordobeta que vamos a decirle gordobeta si debería debería ser molestia y se la llevó al lado contrario de la rarísima ese golpe que le dio pero bueno se lo lleva no sé si no 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 bueno está lo más probable que haya estado haciendo de ahí para la derecha en el momento que estaba entrando aparte que le pegó fue con él con la cintura y parecía que iba a mandar a la izquierda o sea cualquiera pensaría que va a mandar a la izquierda la interacción el name de estamos en una de las vainas más rotas de que este cuerpo literalmente el dice te pega con la cintura te pega con la rodilla te pega con cualquier parte del cuerpo real con lo que sea e incluso lo que no mueve te pega con el hombro no tiene ni sentido miraba que no buscaba otro va que era ahí porque bueno se salía creo que con el día y vamos a ver por una cosa muy interesante este texto debió haber escogido carbacrist porque capo odia este stage lo odia lo que conoces sabes que lo odia él nunca le ha gustado jugar en este stage nunca entonces es bueno escogerlo en contra bueno lo que pasa que un jugador como capo no se sabe si esto lo va a favorecer o lo va a descontrolar aunque a él no le gusta igual y toda la fila de la pared derecha del evento llevo todo el evento quejándome eso donde están las entradas pero no sepan lo que pasa bueno se acaba de asustar el anuncio de la fila habilita de friendly mira el váquer que lo lograba conectar y el ser que bonito que bonito lo estampaba contra el stage y una manera de salir de gestión otro váquer buena manera de salir de presión tú lo decías hoy vamos más allá y más bien de que el error de la puerta puede acierto de cargadres pues no tenemos otro error de cambio tiene que irte abajo si está a la orden del día ese ese forward smash el formato de la forma que puede sacar de este crédito extra aunque el porcentaje es desfavorable para sacar algo hoy a pesar de lo ligero que es el día y hace su trabajo zorro y lo que pasa que también lo mandó de un lado del espejo al otro lado y bueno se lo lleva uno a uno al marcador y se iguala se resetea al mejor de uno ahora vamos a ver quién es más fuerte en este mor de una mira ahora os de chile ss o me le encanta capo conectar eso aquí esto es aquí donde empieza a jugar el para la parte mental realmente porque ya no hay tienen el margen de errores muy pequeños claro claro aquí tienes que aquí eso es ese momento también entran todos los nervios que puedan tener mira esto es por ejemplo pero y lo conectó con él con el váquer y no logró seguir con haciendo conversiones pero que lo está tratando jugar muy seguro y mira el opi conectado para el escudo cuidado con el dash at a peligrosísimo lo quieren aislar no no lo va a buscar con el snipe se va a posicionar próximamente a salir la bola mucho yo sé que te la están buscando el misil y la salto lo torio lo torio se precipitó capo lanzarla me parece que la de muy lejos y no no llevo nada uy esa conversión creo que era mortal también bueno no sé si lo mata ese porcentaje no no me va a pasar por el intentado de loco capaz conectaba otra vez el opi se pone tensa la cosa calor y se puede salir en cualquier momento hay que hubiera sido una locura backdrop lo tiene fuera del este va a entrar rápidamente en transición de combo conecta con el smash pero la bola le recupera el neutral y les calma un poco las aguas a el bueno gordo beta gordo está capo vamos a ver muchachos la bola que la refleja el dash at a casi lo castiga bueno aquí se le va a romper la primera garba gris que casi lo consigue tenso zorro tensísimas a jugar estas últimas jugadas estas últimas interacciones entre los dos me parece que estaban buscando como que más el negro ambos estaban muy nervios que están cogiendo opciones un poco castigable ya sólo tenemos torneo del lado de los otros que eran así que estén pendientes ya lo demás está habilitado para la base y la base y básicamente a grab y listo hola dios león cómo está un placer a mí la dieta dios león mira madre el saludo aquí otra vez nuevamente y dios león creo que no se había visto no sé si te vio como está la muchacho muchos errores dicen por ahí yo no sé si fue más errores lo que pasa que ver la partida desde afuera es muy distinta verdad y jugar no sólo verla dentro jugarla jugar al momento a lo mejor yo lo vende afuera y se dan cuenta pero es que jugarla corre pasa muchas cosas muchachos tienes que reaccionar al momento que tienes que adaptar al momento hay nervios hay miles de personas pero no miles pero hay muchas personas viendo tendrá en transmisión ya no es lo mismo que verlo desde afuera exacto mira a los led y tratando aquí vemos como capo le conecta la primera bola que le llevo un 25 por ciento ese comportamiento interesante herramienta interesante siempre para chipear daño ese opi también para matar por parte de estamos cuidado aquí que logra romper el espacio para el porcentaje le parece favorable acá porque ahora está consiguiendo quizás un mejor neutro aunque mira no tarde en responder que lo agrega bueno pero específicamente te dan un grito y es para combo si se te pega te hace un cariñeto y conecta con todo conectados hay muchas personas que dicen que este que es uno de los personajes más de estarla pero creo que es bastante giles no sé yo creo que eso de estar conectando con vos hay que hay que me quedará calombo hay que practicarlo realmente que partirte los dedos no es de agarrarlo y ya cuidado con el de allá acá que lo esquiva muy bien corriendo y lo castiga como su propiedad se atacó a tratar de regresar trata de salir de la presión muy bien como entró a la bola la conexa y el baile pero ha sido creo que no estaba pero la bomba y le pega la patada para sacarlo el esto es para acá puso rojo bueno la broma y me tiene a tu río déjame que suena una locura en realidad bueno mientras tanto que está tratando de sacar un poquito más está creyte atacando 54 por ciento de crédito que ya me parece muy interesante para acá pues debería empezar a jugar de una manera más segura realmente en este caso que tiene el control del texto y si el caballo se iba a volver a la locura realmente explota el este o sea todo el mundo hubiera gritado si eso pasaba algo aquí no se consiguió él no se consigue realmente no se consigue ya ciento seis por ciento en una segunda vida que le llevó tanto porcentaje ya me parece ya una exageración no hay enfermos el pensé que él se lo llevaba mira esta vez no pudo castigar con ese con ese smash no pero hoy parece que ya este segundo esto pase para acá está más cerca está cerca la bombita para hacer un poquito del extra pin cargando la bola lo busca con el oper y no conectadas a tac a grab lo va a lanzar down throw lo busca con el rayo pero bueno 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 pero mira este no lo puede hacer día y este sí o sí bueno en estos momentos que lo agríe de esta ventaja y que la vida no la puede perder a la extraviada si alguien ha visto una tienda no puede es como que están viendo y apenas un 14% esta es la cuestión tú cuando estás jugando con trafica que tú ya sabes que vas a llevar bastante golpes sin embargo la cantidad de golpes que te hace pica que no contestan tus ventajas realmente al menos que estás aquí con un boxe que bueno hasta mañana hasta mañana si esa es a las conversiones fue una locura volver también está con esto creo que era volver que comentaba que capaz de un día y hacia afuera te voy a salir en este parte del segundo no sé quién fue que lo dijo creo que no lo intenté realmente no lo intenté vamos a ver qué tal lanza la bolita cuidado cómo se reincorpora el porcentaje es súper negativo y el dash attack lo bombea los manda para que los lees por allá con la campeona otro stock para capo y capo que ya tiene una sólida ventaja estamos hablando de que un sesenta bueno aquí un sesenta y cuatro por ciento cuando lo conectó con ese don el macho y ahora ahí no no llega no llega se resetea no como si le faltaron como decimos allá en valencia le faltaron bolas porque capaz intentaba espaciarlo y creo que se acababa la partida realmente porque lo iba a descontrolar muchísimo pero la bola que no conecta el set tampoco pero mira cae con el con el downer no logra convertir en nada bonito el parry y bueno logra salir de una situación de sharking que pueda ser complicada para ser para carva gris uy aquí leyendo muy bien este texto carva lee el tec lo busca con el váquer buscando opciones seguras mira con él con el opi voy a hacer varias cosas para que vamos a ver si busca la conversión trató de hallar le cae fer regresa y no 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 se quiso arriesgar más aunque le agarró el salto le agarró el salto o la creo que si carva pierde esta partida pero vamos a ver a un flor a hoy me parece pues vamos a ver qué tal lo hemos visto ya jugarlo pero vamos a ver qué tal ahí con el nerf que no conectaba le pasa por arriba completamente rarísimo lo que pasó ahí el parry buenísimo otro parry el til y habló no le hace el grab y da un tro y no lo va a buscar esta vez no busco el rayo esta vez sabía que el día y no no se le va a permitir sin embargo ahora la partida está en su momento más tenso si está en un momento tenso ese ya lo fue un momento interesantísimo cuidado con el váquer el váquer si conecta los dos vacú uno falla el otro conecta va a buscar el fer no va a entrar este sí este sí pega situación tensa zorro se pone loquísima la partida le pega el váquer le coloca el rayito y trataba de regresar y llevárselo cuidado no está huy pero lo está bombeando bastante lejos cuidado aquí los nervios hacen hacen presencia ahora muchachos puedes tener una pequeña una cosa si hay más tipo de partida donde ganar es de esta manera que se suicida y vamos a cambiarlo aquí de lado porque lo teníamos al revés ahí está acá apunta a la derecha y a la izquierda tenemos a carbagrid muchachos a la derecha tenemos algo robert al gordo beta eso gordo alfa eso que dice y gordo alfa porque agarró los controles de me agarró mi control y están en baneos a ver muchachos vamos a ver qué van a mover que agarran ya lo decía el bueno de zorro no le gusta nada acá por el stage de final destination pero mira es volverá el fin vamos a ver explica si él va a seguir o va a cambiar ahí no se lo pensó no se lo pensaba es que después de que como pierde en esta manera yo creo que ya calva crisis está un poquito molesto con su pikachu no está mal o sea me gusta el pikachu pero vamos a ver qué tal va a ir aquí para un poquito de familia para ir a un poquito tontagas tiene más opciones para mantener el rango eso sí está corriendo que embargo ahora es igualito de pikachu prácticamente igual de ligero realmente es igual de que el ligero de ligero sí y es lo que ha sido un poco más float y no pique y que las interacciones por el aire es muy difícil que no se la del en la que pegaba sale tranquilamente esto porcentaje no puede ser mortal el sharking que sale tranquilamente capu gordo beta cuidado iguales más ok con esto las fotos cargando aquí la bola vamos a ver si logra conectarla el combo el combo que pega y carva que logra hacer la conversión para ganó conecta regresan al estrés oro el zorro el zorro el momento por los momentos un poquito más para el porcentaje para capo sin embargo vamos a ver cómo se va desarrollando a un throw a oper que se lo lleva logra hacer la conversión bonito aquí cuidado con la bola que va con la bola pero no tiene salto no hay problema ya no 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 se preocupa entra con el fábrica le gusta no te chipear daño con esto a carval es un movimiento muy seguro realmente es muy difícil de castigar tiene que equivocarte tú para que te puedan castigar esta parte va a tratar de entrar con el dash attack fíjate como le pegue al fundar a la voz el fara gala bola el lobby si no se salva mira se lo come de lleno regresa vamos a ver vamos a ver la patada de hacha para sacarlo del hecho de marquetales trapping hay con la bombita se come la primera con la segunda logra entrar carga la bola y lo baite un poco busca el rol pero no 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 castiga no no castiga regresaba tranquilamente esquivaba el agarre pero los vino se salva y las nubes a él no se incorporó pero las nubes por todo lo mandó por allá por la cascada que tenemos arriba a la derecha por ahí tiraron el cuerpo del pobre capo el es lo que se lo lleva carvales sin embargo este momento es muy importante para los buenos porque si capo no lograba capitalizar el texto de manera muy rápida sacarle bastante extra crédito carval y carvales pero lo que estaba buscando ahora vuelve otra vez a un nuevo juego donde ya carval no tiene la ventaja estamos viendo que apenas va a 0 5 por ciento es el hombro de 0 switch amos a ese smash attack pega y pega y pega bien bueno el tundada que no conecta porque pegaba arriba la plataforma le permitía entrar por debajo la utilizó de paraguas el bueno de capo en este caso si cargo escogió este mapa no sé por qué la gente está lanzando hacia arriba que es posible busca y el perega fuera del stage busca el tundada ese si conecta y mira otra vez además de regresar le conecta los tres recovers que bueno bueno eso no recobre se desayuno baby cuidado con la llave hacia abajo que la llave pega muy muy fuerte el conecto de última le trata de buscar el tufre y con el hombre pero no se lo lleva no se lo lleva ahora sí ahora sí si no se lo lleva con una celo ya con la otra esta vez cayó por la isla por el castillo que está por allá zorro por allá mismo me parece que ahora el que está en situación de desventaja bastante está porque debe tratar de buscar la manera más sólida de conseguir porcentaje y no desesperarse ya le tiene prácticamente un esto de ventaja crédito extra muy parejo y el porcentaje bueno tampoco es alarmante para para carva todavía entonces bueno puede rascar cositas puede chipear daño aquí todavía mira yo sí pido dentro de poco 76 por ciento 86 por ya le igualó al porcentaje entonces vamos a ver el perega lo busca se siente mejor en esta situación carva gris hay buscado un smash que bueno no logra conectar cuidado con el ser el backer muy muy bueno y eso poner ok y está buscando cargar la bola vamos a ver el downer pero castiga después lo agarra y lo batea al muchacho para la ventaja del 95 por ciento que tiene ahora capo en este momento debería jugar una manera más calmana y que debería empezar a esperarlo actualmente porque es el que tiene la ventaja pero sin embargo para que le supo a huevo todo esto y vino y el saco y dijo esta partida me la voy a llevar yo no le importó conversión se lo lleva con el rayo cuántas y cuántos esto que se llevó ese tono de gaza zorro creo que el 3 no se le parece que al menos 2 se lo llevo una locura lo que hace el muchacho esta vez y para carva gris vamos a ver si se pone el 2 a 2 o si decide o si logra cerrar capo esta vez podría venirse de pronto un cambio para acá ahora capo de que va a escoger el stage está pensando muy bien calvacris por eso lo que estáis que está baneando contrae de contratamos cuando está diciendo por lo menos cuando carlos escogió a carlos a mí no me parece que carlos sea un escenario donde tú vayas a jugar contra estamos mira en este momento capo escopió acá me parece que a los uno de los mejores escenarios para estamos porque porque es que te permite el guay yo ok las plataformas te van a ayudar mucho tú puedes regresar por arriba si el muñeco va a regresar por arriba el capo puede lanzar feir las bombas van a ir directamente hay muchas cosas que lo favorezco al malo macho entonces el mapa capaz y caso le interesa estar en la situación vamos a ver que nos trae este muchacho mover va a agarrar su zona nuevamente no tendría razón para cambiar en realidad no tiene razón para cambiar y no lo demuestran lo dice que está ahora sobre estas decían por él por los chats por el chat sobre estas decían por ahí vamos a ver empieza a los lig 12 el marcador capo contra carva gris esto es carabobo contra caracas para hubo contra caracas la potencia carabobo potencia y eso y esa interacción es lo que él tenía que hacer era intentar grabar el conecta la bola o sea la pega en el escudo pero bien vamos a ver bueno aquí va a empezar a hacer sus cositas cositas es una de las pocas cosas que si tiene realmente el personaje de atención es el combo que le interesa a él en el aire y en el aire es horrible bueno y aquí lo agarró no tiene que tanto me pagamos y no pita cuidado está buscando el extraping otra vez quiere buscar otra forma de llegar buscó el parry me parece que no hizo el punto y el conter digo perdón el pared no buscó el conter si es que te acostumbró que un conteres como un par de cosas mías muchachos de un conter y me parece que eso aquí entre hiper y sólo usted no lo pudieron ver el bonito momento sin embargo que está con un 30 y por ciento de la bomba 47 por ciento ya la misma situación que se enfrentó con el picacho donde realmente te va tratando de ver cómo puede capitalizar estaba estricto de una manera rápida decidió entrar agresivo y la opción más agresiva toda esa la que buscó de momento le funciona vamos a ver qué tal cuidado tuvo que escudarse porque la bola le gana y la conversión aquí pega duro pega duro y rematando de nuevo con el rayo lo mismo de la partida anterior lo mismo de anterior capo todavía no consigue cómo lidiar con este rayo luter y ahora bonito bonito la conversión va a enterar le trata de leer el tu frame pero mira el extra pin no se preocupa no sé no se arriesga de más el extra pin ahí pone la bomba otra vez la bomba uy y el disparo fue tratando de atrapar el salto no y aquí vemos que así lo mató todavía no se le falta un poquitico más vamos a ver cómo pasa aquí otra bomba otra bomba bueno esta es una de las cosas que estoy diciendo que lo beneficia bastante porque porque como el mundo es plana el saibide no se puede meter por abajo y atrás arriba no pega contra el este y la bomba siempre le van a pegar claro ahí tiene bueno es una situación complicada si viene cayendo la bomba y va a ser incluso un balón va a acercarte para hacer el ofi o sea si se complica mira conectar pareja conecta también después con el upper y lo está buscando situación que se puede leer como un poco pareja pero desventajosa en gran parte para que lo agregue aquí que va a creer que la tiene de perder realmente carpa que lo miran mal y lo matan mientras tanto ese estamos todavía aguantando unos tres golpes y tomar hoy la presión de que aportan y creo que se tardó muchísimo intentando hacer esto realmente me parece que lo puede hacer un poquitico me voy a hacer antes de que no lo más yo exacto porque es un padre se todavía le ha quedado bastante yo también lo vi lento fue como fue como cinemático y todo fue como un momento de cámara lenta y ahora aquí es donde carga que está un poquito desesperado de la partida y se lo voy a llevar otra vez con la banda vamos a ver el opi capo lograr regresar no conecta esto no mata no tiene suficiente daño y cuidado porque capo podría estarse llevando el set completo zorro y peligrosa que la situación para carbo gris realmente es muy peligrosa claro que tiene 54 que alguien tiene que buscar capitalizar este esto demasiado rápido porque es que se le va a ir de la mano y si empiezas acá tú a seguir su juego mamá juguete o contamos realmente va a ganar bastante que las créditos ganar bastante la patada que pega en el escudo lo manda bastante lejos y a pesar de este porcentaje le sigue pasando mucho esto mira al final realmente que le pegar un poquito con el upi y ya no sabía que sería muerto no le saca tanto porcentaje todavía cargar y todavía no lo ha tocado tiene el tundaga ha puesto que lo va a buscar para hacer para chipear daño y después para tratar de rematar como ya he hecho esta vez la bola si conecta así lo tocó vamos a ver qué tal el ser constantemente lo sigue buscando y bueno es el asia está que se derrape de cuidado aquí cuidado aquí le mete el para ir acá y ahora hay hay regresa hace tu trabajo el día y quiere regresar situación tensa las estos situation fíjate como las nubes le hacen la cobertura dashando y dashando pone la bomba logra entrar pero no para afuera de nuevo la bombita que es molesta la bomba te molesta la bola que no sale lo tratando de snipear bueno no está consiguiendo la oportunidad pensé que no llegaba pero mira opi no mata no mata y eso pero no nos hace otro no lo lanza y se reincorporamos a ver ahora si está un otro de morir está bien lo cabrón está en otro área y aunque también lo vaya le busca la bola no conecta cuidado con esa frase que acabo de decir huyeron más tampoco él lo agarra factor o lo va a buscar por la plataforma conecta se lo lleva pero regresa nuevamente cardíaca la situación el público se levanta puede ser el final de esta partida se pone tenso el dashata no con el que si lo agarra escarva gris hace batro quizá buscando ahora nada de nuevo que está pasando el tundaga que no conecta lo salvo nos salva y no se acaba la partida zorro esto es increíble muchachos lo que estamos viviendo bueno ojalá estuvieran aquí a la patada el porcentaje muy alto para ambos ajá capo inteligente ahora esta vez no se lo come va a ver qué hace la hora pero ya para ojo potencia capo se lleva la partida bueno estos cuatro estos cuatro games fueron extremadamente bellos que locura zorro ya vaya vaya hay bien echar que alguien puso gordo alfa el gordo alfa soy yo ese no es capo gordo alfa soy yo